Agosto 20 de 1968 Unos 20.000 estudiantes y profesores se presentaron hoy en Ciudad Universitaria para el debate público al que invitó la coalición de maestros a los diputados y senadores del DF. La coalición publicó hoy la invitación que ya había dado a conocer con los puntos que propuso para la discusión. Pero por la mente de ningún legislador, cruzó la idea de que la situación amerita el intercambio directo que les piden los ciudadanos en cuyo nombre actúan en el Congreso de la Unión. Voceros del Partido Popular Socialista y el Partido Acción Nacional declararon que sus diputados de partido no aceptaban la invitación. En cambio, para los legisladores del PRI, la invitación formulada por los profesores de la UNAM, el Politécnico, la Normal de Maestros y la Nacional de Agricultura sólo mereció comentarios indirectos y despectivos, pero ninguna respuesta oficial. El debate, sin embargo, se llevó a cabo. Si los senadores y los diputados del DF rechazaron como interlocutores a sus representados, sí asistieron representantes del Consejo Nacional de Huelga, de la Asociación de Padres de Estudiantes del Politécnico, de la Unión Cívica de Padres de Familia de la UNAM y de las Juventudes Panistas. Intervinieron también los miembros de la coalición anfitriona. Ernesto Escalante, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, informó a nombre del Consejo Nacional de Huelga que como los diputados no vienen a nosotros, nosotros iremos a ellos. El martes 27, dentro de una semana, habrá una manifestación que culminará en la Cámara de Diputados. Hoy, 20 de agosto, el doctor Elide Gortari, a nombre de la coalición, afirmó Este movimiento es continuación del que se inició en 1956, cuando el internado del Instituto Politécnico Nacional fue ocupado por el Ejército. Es el mismo que continuó con las intervenciones militares en las universidades de Michoacán, Sonora, Sinaloa y Tabasco. Los estudiantes piden en representación del pueblo que ya no haya presos políticos y que la vida se manifieste en un clima de libertad. Maestros y estudiantes estamos conscientes de que huelga no significa holganza. Por ello, los profesores se empeñan en terminar sus cursos cuando se solucione el conflicto. El Consejo Universitario ya acordó reajustes al calendario escolar. Para solucionar este conflicto, maestros y estudiantes estamos dispuestos al diálogo. La demostración de ello es este debate que se organizó para que asistieran los legisladores. Todo esto lo dijo hoy Elide Gortari. Y por su parte, Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, estudiante de Chapingo, dijo que el movimiento es una lucha conjunta de obreros, campesinos y estudiantes. El régimen es impopular, igual que los diputados, que, nombrados por dedazo, no se atrevieron a venir. Agustín González, de la Asociación de Padres del Instituto Politécnico Nacional, expresó que los jóvenes deben ser responsables de su tiempo y de los problemas de su país y tratar de solucionarlos. Por ello, los padres apoyan a sus hijos y permanecerán en la lucha, concluyó. En nombre de los padres de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ángel Martínez de Obando recordó que el gobierno invoca a la patria y a la Constitución, pero constantemente la viola. Un campesino del estado de Morelos aseguró que los campesinos apoyan a los estudiantes siempre que eduquen y politicen al pueblo. Los diputados del Partido Acción Nacional no se presentaron a este debate público porque ese partido no desea capitalizar el movimiento estudiantil. Esta afirmación la hizo Diego Fernández, miembro de las Juventudes Panistas. Dijo que éstas apoyan al movimiento porque está acabando con el tabú del presidencialismo. Se trataba de Diego Fernández de Ceballos en 1968. También por la coalición habló el ingeniero Everto Castillo, quien reiteró que estudiantes y profesores están dispuestos al diálogo, que debe ser público. Dijo que sería recomendable que Telesistema Mexicano, concesionaria privada del servicio público de la televisión, programe una emisión en que la coalición y el Consejo Nacional de Huelga expongan sus puntos de vista. El Consejo Nacional Ferrocarrilero emitió hoy un comunicado en el que expresa su apoyo íntegro a las demandas de estudiantes y profesores, a su lucha por el ejercicio y la validez de los derechos constitucionales y contra la represión sentida en carne propia por los ferrocarrileros. Además, denuncia que Mario H. Hernández, dirigente desde 1926 y hoy miembro del Consejo Nacional Ferrocarrilero, ha sido privado de su libertad y sometido a dos anticonstitucionales procesos con motivo de los últimos acontecimientos. Para concluir, el Consejo Nacional Ferrocarrilero rechaza la declaración del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, en que condena al movimiento estudiantil porque no representa el auténtico pensamiento de los ferrocarrileros y fue elaborada a sus espaldas. La Junta Nacional Organizadora del Partido Demócrata Cristiano se solidariza hoy 20 de agosto con los jóvenes universitarios mexicanos y condena la presencia de las Fuerzas Armadas en los centros de cultura y la brutal represión. Llama al pueblo a permanecer unido y firme en la busca de un cambio radical de las caducas estructuras sociales, políticas y económicas de la Nación. Los comités ejecutivos delegacionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Instituto Politécnico Nacional dirigen un llamado a maestros, estudiantes y opinión pública. A sus jóvenes alumnos les piden rechazar el camino impuesto por los provocadores infiltrados y que acudan a las autoridades para reclamar la solución de su problema, pues exigir que se resuelva sin tomar contacto con funcionario alguno es la negación de la causa. Se trata de romper el orden constitucional y arrastrar el país a la anarquía. A la opinión pública le piden que deje de ser vehículo de rumores de quienes aprovechan el conflicto para satisfacer intereses menores o saldar viejos rencores, y tratan de conducir al país al caos en beneficio de los enemigos de la patria, según dice el documento. Convencidos de que sólo hay que expresarse en la corporación oficializada, estos comités censuran a los maestros que pretenden crear organismos laterales a los regulares del magisterio. Todo ello sucedió hoy, 20 de agosto de 1968.